Bienvenidos a nuestro video sobre los mecanismos de las ilusiones ópticas. Las ilusiones ópticas son distorsiones de nuestra visión que parecen ser reales, causadas por la forma en que nuestros ojos perciben la luz y la información que envían a nuestro cerebro. Hoy, exploraremos algunas ilusiones ópticas comunes y las formas en que nuestros ojos y cerebro nos engañan para que creamos en ellas. Primero, echemos un vistazo al famoso fenómeno Pepper's Ghost. Esta ilusión ocurre cuando una línea horizontal parece dividirse en dos líneas, cada mitad parece moverse en direcciones opuestas. La razón de este fenómeno se debe a la incapacidad de nuestro cerebro para distinguir entre los cambios de brillo y los cambios de dirección. Otra ilusión óptica es el efecto camiseta, en el que una línea vertical parece retorcerse cuando se corta. Esta ilusión se produce porque nuestros ojos tienden a enfocarse en el centro de los objetos, lo que hace que los bordes parezcan torcerse. La ilusión del cardán es una ilusión de rotación en la que una línea recta parece torcerse o doblarse cuando se mira desde diferentes ángulos. Esto se debe a que nuestro cerebro malinterpreta las señales de nuestros dos ojos como si estuvieran mirando un objeto giratorio. La ilusión de ampersand es cuando aparece una coma a la derecha de una, A, mayúscula en lugar de a la izquierda. Esto se debe a que nuestro cerebro interpreta la dirección de los espacios entre letras como la dirección del texto. Por último, hablemos de la ilusión invertida, en la que un objeto simétrico parece estar al revés. Esto se debe a la interpretación de nuestro cerebro de patrones y formas familiares. En conclusión, las ilusiones ópticas son fenómenos fascinantes que muestran la interpretación de nuestro cerebro del mundo que nos rodea. Al comprender estas ilusiones, podemos apreciar mejor la belleza y la complejidad de nuestro sistema visual.